El Mercado Agroecológico de la Aljarafe abrió este sábado la primavera en Ginés con una nueva edición estacional que tuvo lugar durante toda la mañana en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino. Como cada tercer sábado de mes, el mercado se presentaba como una cita ineludible para los consumidores de productos ecológicos, incorporando en esta ocasión además diferentes actividades paralelas en torno a la temática medioambiental. Organizado por el Grupo de Consumo La Rehuerta Ecológica con la colaboración del Ayuntamiento y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG Sevilla, el mercado congregó a una veintena de pequeños productores ecológicos de nuestra comarca y otras zonas cercanas que ofrecieron sus productos a los consumidores sin ningún intermediario. Entre las actividades complementarias destaca un taller sobre aceite de oliva impartido por técnicos de la marca Vega Oliva de Alcalá de Guadaira, así como una mesa redonda bajo el título Salvemos a las abejas organizada por Greenpeace. Igualmente se llevaron a cabo plantaciones de semillas ecológicas en pequeños recipientes que los participantes pudieron llevarse consigo y tampoco faltaron ni los cuentacuentos infantiles a cargo de Jaimito Pierde Díaz ni la ambientación musical de la mano del grupo Enclave de Dos y el solista Steve Dumain. Con todo ello y a modo de recibimiento de la primavera, el Parque Municipal se convertía en un lugar inmejorable para disfrutar de una agradable jornada, teniendo en todo momento a los productos ecológicos y la naturaleza como grandes protagonistas.